El Adviento es el inicio del nuevo año litúrgico que nos prepara al misterio de la Navidad. A lo mejor la coyuntura política o la cuestión comercial con esto de la Navidad, de ventas y regalos nos hacen olvidar ese sentido íntimo. Por eso es importante vivir cada uno de estos domingos del Adviento preparando esa luz que nace poco a poco y crece en la conciencia de cada uno de nosotros para encaminar a hacer nuestra vida de una manera más cercana a Dios, de una manera espiritual. Por eso preparándonos para esta Navidad les deseamos un buen camino de preparación en el Adviento y que esta Navidad sea de verdad lleno de esperanza, que nos ayude a reconocer nuevamente que somos hijos de Dios y que el Hijo de Dios nacido en Belén y que murió y resucitó vendrá nuevamente para instaurar su reino y hacer que nosotros vivamos para siempre junto con él. Feliz Navidad a todos.